ah bienvenidos a mi vídeo estoy con mi amigo mordecai y rickley 4 5 6 Hoy vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar, Minecraft Ahí se ve cuando llega Herobrine ¡Ay! ¡Quiero comérmelo! ¡Nazka! Ahí está mi hermanito ¡Tres, tres, tres! ¡Ahí está el bebé! ¡Ahí está el bebé! ¡Ahí está el bebé! ¡Ahí está el bebé! ¡No sé qué, me mato! ¡Se me quito! ¡Fuera! ¡Fuera aquí! 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 ¿Dónde estaría Genobrine? ¿Dónde estás, Genobrine? ¿Cuánto llegaría, Genobrine? Mientras tanto, Mureka y Rikwi, voy a ser un muñeco de nieve. Tengo que poner una vaca zeta. No, la vaca zeta. No son las vacas zetas, son un bosonito. No, la vaca zeta. ¡Ay, toma! Una vaca normal. Una vaca zeta y una vaca normal. ¡Ah, Genobrine! ¡Sal de aquí! No hay que esperar a la empresa. ¡Voy a cruzar! ¡Voy a cruzar! ¿Dónde estás? ¡Muñete! ¡Ele, de izquierda, de izquierda! ¡Estoy honesto! ¡Aaah! Algo de mi mordecai, ayúdame Mordecai, sácame de aquí ¿Un corte comercial? ¡Ya no, Brian! Ay, no puedo volar Buscaré una escalera No puedo aguantar más ¿Cuántos años después? Buscaré una escalera Buscaré una escalera Buscaré una escalera Espere que cuantos ni minutos más. Vamos a llegar a la escalera. 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 Vamos a llegar a la escalera.